Hola, muy buenas tardes. Falta una semana para Navidad. Este no es mi saludo de Navidad, sino que es un V-Blog, un video-blog, para invitarlos a que nos preparemos para la Navidad. Ya sea que creas en Jesús o no creas en Jesús, yo sí creo en Jesús, pero es un portal energético muy importante. El día 24 es un portal energético. Es cuando las curanderas enseñan a curar los diferentes males de ojo, el mal de panza o las diferentes cosas. Es cuando se hacen los rezos especiales, es cuando se piden los deseos, es cuando se bendice a las personas. Entonces hay una energía muy importante el día 24 de diciembre y es un portal energético. Y como tal, tenemos que aprovechar ese portal para nuestro mayor bien y el bien de los demás. Ahora, falta una semana para Nochebuena, una semana para Navidad, y les propongo salir a la calle, hablar con los demás, comunicarse a través de las redes, mirando, prestando atención, mirando con el corazón, escuchando, y detectar esas personas que necesitan pequeños milagros para la Navidad. Hay muchas personas que muchas veces no pueden celebrar, no tienen con qué celebrar, o no tienen con quién celebrar. Y la Navidad se trata de eso, de dar, de servir, de compartir. Y cuando nosotros damos, servimos y compartimos, nos conectamos con la abundancia del universo y recibimos mucho más de lo que esperamos. Entonces les propongo ser como cada uno, una Mamá Navidad, una Mother Christmas, un Father Christmas, un Papá Navidad, un pequeño Papá Noel, y tener pequeños gestos. Descubrir a alguien que necesita una visita, tomar una taza de té, tomar unos mates aquí en Argentina, tomar una taza de chocolate, acompañar a alguien simplemente con la compañía, y hacerle saber que no es invisible. Comprar un regalo extra y llevárselo, no sé, a la verdulera que es amorosa y nos atiende siempre bien y trabaja con muchas ganas todo el año. Al que recoge la basura, al que está en la calle, al que no tiene casa, al que está en un hospital. Llevar, no hace falta que sean regalos grandes, pero un regalo elegido con amor, envuelto con amor, preparado con amor, quizás, ¿por qué no? Una tarjeta de Navidad. Y si están, tienen la suerte de poder celebrar la Navidad y tener una mesa abundante y preparar algo rico, piensen en preparar una bandeja de más, un plato de más, y llevarle ese plato a algún vecino, a alguien que sepa que está solo. ¿Y por qué no? Si invitar a alguien, ir a buscar a alguien que está solo. La Navidad se trata de eso y se puede hacer Navidad todos los días con pequeños milagros. Si tienen alguna experiencia bonita, si alguien les regala algo especial, si alguien los hace sentir que es Navidad, los invito a que pongan el comentario aquí debajo. Y si ustedes tienen alguna idea bonita en su barrio, en su lugar, en su ciudad, en su edificio para esta Navidad, también los invito a comentarla aquí abajo. Yo no tengo una Navidad fácil este año, sin embargo, siempre trato de contagiar el espíritu de la Navidad, de que la gente se conecte con su corazón, con su interior, con sus emociones, con la magia del niño que cree que todo es posible en Navidad. Hay que conectarse con el niño interior. Y aquí en Argentina son tiempos difíciles, pero así todo podemos buscar lo que nos une, lo que nos acerca, en vez de las diferencias. Podemos tender una mano, podemos comprarle a un emprendedor para que ese emprendedor también pueda celebrar Navidad. A lo mejor esa compra que nosotros hacemos significa un plato de comida para la noche buena. Y a lo mejor esa compra que nosotros hacemos a un artesano para hacer un regalo de Navidad, aunque no sea 100% perfecto y no sea de marca, hace que ese corazón de ese artesano renueve sus esperanzas y su musa creativa. Les propongo toda esta semana sembrar la Navidad en pequeños gestos con cada persona, con personas que no conocemos, con personas que no amamos. Es muy fácil regalarle algo a quien amamos tanto, pero a veces hay personas que necesitan a alguien que les haga acordar que Dios está presente. ¿Vos qué vas a hacer para esta Navidad? Te bendigo y espero que bendigas a muchas personas en esta semana. ¡Gracias! ¡Gracias!